Bienvenidos al podcast de actualidad del día 31 de diciembre de 2023, así que feliz salida de año, próspero año nuevo. Tenemos que hablar de la noche vieja en Ferraz, que hay más actualidad al respecto, ya sabéis que lo comentamos ayer y que también tenéis un medio a vuestra disposición. Hablaremos de que los obispos se han pronunciado sobre la amnistía. Tenemos que hablar también de la crisis de Pedro Sánchez. Hablaremos de otro tema muy importante, por lo visto, para mí desde luego que no, pero parece ser que para la Unión Europea sí. Mientras se eutanasia a las personas, en lugar de invertir en salud mental, en paliar las enfermedades, en las enfermedades raras trabajar en erradicarlas, en lugar de todo eso ya sabéis que te eutanasian por la vía rápida y mientras hacen eso se preocupan del bienestar de los pavos, de los pavos, de los animales, de ese animal se preocupan, no de las personas. Hablaremos también de cómo todas estas políticas verdes han prácticamente arruinado a la ganadería en Castilla y León, lógicamente cuando tú metes trabas burocráticas, intentas anteponer los animales a las personas, pues eso tiene luego un impacto. Hablaremos también de Vidal Cuadras, que ha escrito un artículo para Voz Populi. Vidal Cuadras ya sabéis que sufrió un intento de asesinato hace no mucho, lo cual pasó sin pena ni gloria por los medios de comunicación y en cambio el carpetazo de Ortega Smith a una botella. Eso sí que fue muy relevante a pesar de que Vidal Cuadras es un histórico del PP catalán y además uno de los fundadores de Vox, pero parece ser que no fue importante que intentaran cargarse a un político en el portal de su casa. Hablaremos también del lenguaje inclusivo y la doble vara de medir al respecto. Tenemos que hablar también de la inmigración en España, como se ha disparado con Pedro Sánchez. Luego tenemos que hablar de política internacional, concretamente hablaremos de Bolivia y de Estados Unidos y luego ya nos meteremos en materia económica con cuatro noticias para despedir el 2024. Y de despedir el 2024, o sea el 2023, y de despedir el 2023 va esta noticia. Los organizadores de la Nochevieja en Ferraz recaudan 16.000 euros, una parte irá a cubrir posibles multas. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que el delegado al gobierno tuvo que autorizarlo, porque de no hacerlo incurriría en un delito, ya ha dicho Marlaska que enviara 200 antidisturbios, y no solo eso, que a la una todo el mundo pa' su casa. Puedes celebrar la Nochevieja en cualquier parte menos en Ferraz, por lo visto. Este 1 de enero las concentraciones que llevan ya más de un mes y medio desarrollándose en Ferraz para protestar contra los pactos del PSOE cambiarán de tono por uno más festivo. Sin embargo, pese a que las uvas se van a festejar junto a la sede socialista, cuentan con todos los permisos necesarios, los organizadores temen que sufrirán multas por parte de la UIP. Desde la organización de esta fiesta protesta, que parte de la Asociación Juvenil Revuelta, se sospecha que las órdenes de interior serán multar cualquier infracción por mínima o cuestionable que sea. Sin embargo, buena parte de los donativos será para el pago de las multas. Los permisos están en regla, pero ya sabéis que eso a Marlaska no le importa. Lo que a Marlaska le importa es intentar ocultar a como de lugar que buena parte de la sociedad no está de acuerdo con el AUFAR, con la amnistía, con el fin del Estado de Derecho, con el fin del imperio de la ley, con el fin de la igualdad ante la ley, con todo lo que está haciendo Pedro Sánchez para mantenerse en el poder de forma ilegítima e ilegal. Y eso hay que taparlo, porque la idea es vender el relato de que a Sánchez le quiere todo el mundo mucho, lo cual obviamente es mentira. Más de la mitad de los españoles no le queremos. El portavoz de los obispos sobre la amnistía. Sin respeto al imperio de la ley, la alternativa es la tiranía. El portavoz de la Conferencia Episcopal Española y Obispo Usiliar de Toledo, César García Magán, ha señalado que si no se respeta el imperio de la ley, la alternativa al Estado de Derecho es la tiranía, sea de derechas o de izquierdas. Así se ha pronunciado al ser preguntado por su opinión sobre la amnistía. En una entrevista concedida a Europa Press, también ha subrayado que hay que respetar escrupulosamente la autonomía del poder judicial y la libertad de los jueces, porque es uno de los principios fundamentales de la democracia. Cuando hay poder que invade las competencias de otro poder, el edificio democrático se tambalea y hay el riesgo de caer en una autocracia. De hecho, yo creo que ya estamos en una autocracia. Y no es algo que inicia con la amnistía. Bien es cierto que la amnistía ha sido un cambio de paradigma, porque las amnistías se suelen emplear para cambiar de régimen. Bien es cierto que introducir el laufar consuma el asalto al poder judicial. Pero no es menos cierto que llevamos años viendo cómo Sánchez nombraba a su ministra de Justicia, que era Dolores Delgado, fiscal general del Estado, y que luego la promovía sin cumplir con los requisitos. Ya hemos tiempo viendo cómo se reparte en el tribunal de cuentas entre PP y PSOE, hemos visto cómo se reparte en el Constitucional, cómo se reparte en el Consejo General del Poder Judicial. Eso hace mucho tiempo que lo venimos viendo. Sí que es verdad que ahora han acelerado y que hemos visto cómo las cuatro asociaciones de jueces se han pronunciado, cómo todo el mundo ha protestado con buen criterio, pero lo de ahora se hubiese podido anticipar si la primera vez que vimos cómo el poder político, el poder ejecutivo, se metía dentro del judicial, hubiésemos protestado, no hubiésemos llegado a esta situación. Es que estos lodos vienen de los polvos de todo lo que hemos visto, de todo lo que he mencionado. La juez Corocillán, que estaba investigando el 11M, fue atacada por el comisario Villarejo hasta volverla loca y la internaron incomunicada en un manicomio. Que es muy grave, es muy grave lo que pasó. O sea que no. Así ha abogado por la separación de poderes y ha advertido que en los países donde los jueces pierden esa libertad se observan los experimentos sociopolíticos. Además, el secretario general de los obispos se ha remitido un comunicado a la conferencia episcopal en el que llamaba a un diálogo social a evitar posiciones inflexivas y excluyentes. Y es que además, das cuenta que se puede hablar con todo el mundo menos con la derecha. Bueno, la derecha sí es independentista, entonces sí se puede hablar con ellos, por lo visto. Pero puedes hablar con los comunistas, puedes hablar con Hamas, puedes hablar con los hutíes, puedes hablar con Bildu, puedes hablar con todo el mundo menos con la derecha. Que es algo que es surrealista. A continuación, preguntado por si desde la conferencia episcopal ven reparos éticos sin que el PSOE apoye a Bildu en Pamplona, García Magán ha asegurado que las víctimas del terrorismo merecen el mismo respeto que las víctimas de los abusos sexuales. Trato de que es algo pues que bueno, aquí tenemos amnesia selectiva, porque de la dictadura nos acordamos todos los días de las dictaduras vigentes hoy en día, como el sandinismo. Esas nos parecen bien y lo de la ETA pues es cosa del pasado. Aquí es una amnesia muy selectiva. Continuando con la política nacional, la crisis de Sánchez tres ministros para tapar la traición. La entrega de la capital navarra a Bildu fue un duro golpe para los socialistas, incluidos algunos de Pamplona, que prefirieron dimitir antes que apoyar al nuevo alcalde independentista. Esta página negra en la historia del PSOE tuvo efecto en la factoría Monclovita. De hecho, desde Ojetiv creo que fue, si no recuerdo mal, hicieron las 12 campanadas para despedir el año, que cada uva era un político del PSOE diciendo que no iban a apoyar a Bildu, que Bildu no, si no recuerdo mal. Y decía no, Bildu no, Bildu ya sabemos que con Bildu no vamos a hacer. Salía Carmen Calvo, salía Pedro Sánchez y luego al final ha sido Bildu sí y Bildu sí varias veces, porque dicen no, es que le han entregado Pamplona, le han entregado Pamplona, pero ya en el pasado la ley de vivienda salió con Bildu y la ley de memoria democrática salió también con Bildu, igual que la sesión de investidura y probablemente este año salgan los presupuestos con Bildu. Esta página negra en la historia del PSOE, a la que no se le ocurrió otra cosa que adelantar la sustitución de Calviño, como si el cambio de titulares en la prensa pudiese enmascarar la traición. Lamentablemente sí, porque a los españoles cuando nos bombardean con información, como que llega un momento que nos saturan y no sabemos cribar. Te empiezan que si el pico de Rubiales, que si la madre de Rubiales, que si la hermana de la Jenny Hermoso, que si la Salma, que si la Olga Carmona, que si esto, que si lo otro, nadie es pendiente de lo que estaba pasando con la amnistía. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Llega un momento que miras el dedo en vez de a la luna. Que la sustitución de Calviño se adelantó lo delataba la agenda de Zarzuela. Carlos Cuerpo, de 43 años, es el nuevo ministro de Economía. Era hasta ahora secretario general de Tesoro Público. Esto lo habíamos comentado en el podcast de ayer. La nueva vicepresidenta primera, María Jesús Montero. De esto hice yo un vídeo explicando todos los escándalos de ella, que recomiendo que lo veáis. José Luis Escriba, hasta ahora escaso ministro de Transformación Digital, añada a sus competencias la defunción pública desgajada, por cierto, de Hacienda. Que aquí, si hay que colocar gente, dividimos los ministerios entre dos. Total pagan los tontos que somos nosotros y punto. En resumen, algunos han pretendido analizar la movida señalando que Hacienda ha recuperado el protagonismo perdido estos años en favor de Economía y no cabe duda de que el peso político de Montero es infinitamente mayor que el de Cuerpo. Y un comentario final sobre los cambios se anunciaron en una comparecencia del presidente del gobierno en el complejo de la Moncloa, sin periodistas, sin preguntas, sin comentarios. Pero aquí la prensa ha tenido buena parte de culpa, porque cuando le pregunta un periodista de algún medio independiente, del debate o de Olletifo tal, los periodistas de Prisa y tal, estos se piran. Cuando va Vitoquiles a preguntar algo, se levantan y se van. Cuando el periodista no les gusta, se van no solo los políticos, es que el 80% de los periodistas que están allí se van. Si hubiese compañerismo y si la prensa cumpliese con su rol de ser el cuarto poder y fiscalizar lo que hacen los otros tres poderes, lo lógico es que si ves que no responden a un compañero, tú le hagas la misma pregunta que ha hecho el compañero. Oye, ¿ustedes van a entregar la alcaldía de Pamplona a Bildu? ¿Y coge Pachi López y se calla? Pues que el siguiente periodista que le toca hablar, ¿ustedes van a entregar la alcaldía de Pamplona a Bildu? Y así sucesivamente hasta que respondan. No que se levanten y se vayan, que demuestran que no son periodistas sino mercenarios del poder. Que ya digo que con honrosas excepciones, como la Gaceta, el debate y tal, la mayor parte de los medios pues están más que vendidos. Toca hablar ahora de la cuestión del mal llamado bienestar animal, que aquí voy a extenderme un poco, la Comisión Europea se centra ahora en el bienestar de los pavos y las vacas, examen a la vista para las granjas. Yo creo que a ninguna persona que no sea un psicópata, ninguna persona normal, le puede parecer bien ver cómo por sadismo se ensañan con un animal. A nadie le gusta ver cómo se... a nadie que esté bien de la cabeza, se entiende, le gusta eso. Porque empatizas con el animal, porque te da pena y tal. Pero una cosa es por el sadismo hacerle daño a un animal y otra cosa es procesar animales porque nos alimentamos de ellos. Que eso gustará más o gustará menos tú. A golpe de decreto no puedes cambiar la evolución. El ser humano es un animal omnívoro. Nuestro pariente más cercano, el chimpancé y el bonobo, son animales omnívoros que cazan. Cazan crías de antílope, cazan a monos, cazan termitas, que comen también fruta y verdura, sí, igual que los humanos. Somos omnívoros. Si tú ves los yacimientos del ser humano, del homo erectus, de nuestra propia especie, el cromañón, toda una industria lítica de herramientas de piedra vinculada a la caza y al procesamiento de la carne. Restos óseos de animales que han sido calcinados para su ingesta. Esa es la evolución del ser humano. Pero, me voy más allá, tú vas a cualquier cultura, las culturas andinas, las culturas occidentales, África, Oceanía, China, donde tú quieras, se consume carne. No puede ser una imposición del capitalismo como lo intentan vender algunos, cuando es un proceso que se repite en todas las culturas, muchas de las cuales ni siquiera están conectadas. Tú te vas a una tribu amazónica o a una tribu de Papua Nueva Guinea y destina buena parte de su tiempo a cazar y a pescar. ¿Por qué? Porque el ser humano es omnívoro y consume carne. Y al anteponer el bienestar animal, es algo que lo único que consigue es que se pierda, por ejemplo, el medio de vida de los ganaderos, pedradamos calidad también, de vida. O sea, aquí hay que tener en cuenta algo. Aquí te dicen, no, vamos a meter una serie de regulaciones, que esto lo voy a enlazar con la noticia que vamos a ver después. Ganaderos de Castilla y León avisan de la entrada masiva de corderos de otros países. Si tú metes un montón de trabas burocráticas y tal, la gente va a comer carne igual, pero de otros países. Cuando Zapatero, porque es que esto no es nuevo, esto viene muy atrás, dijo, no, las jaulas de las gallinas tienen que ser de X tamaño, de las gallinas ponedoras, por el bienestar de las gallinas. ¿Qué pasó? Que automáticamente un montón de explotaciones avícolas españolas tuvieron que echar el cierre porque no podían hacer frente a cambiar todas las jaulas y, sobre todo, no podían hacer frente a hacer esos cambios, esa inversión, renunciando a la mitad de las gallinas, porque no tenían espacio para las mismas gallinas si tenían que duplicar el tamaño de las jaulas. ¿Y qué pasó? Que empezó a entrar huevos de Francia, de Marruecos, de otros países. Y al final, las gallinas sufrían lo mismo o más, porque en esos países igual las condiciones eran peores, pero te has cargado todo el trabajo de un montón de ganaderos y, además, España pierde capacidad de recaudar porque esas empresas desaparecen. ¿Qué va a pasar con esto? Pues muy sencillo. Se comprará más carne de vacuno a Brasil, más carne de vacuno a Uruguay, vendrá más cordero de Australia, vendrá más pavo de Nueva Zelanda y los ganaderos de aquí se irán a la quiebra, a la ruina, y esos animales van a sufrir lo mismo. Y otro detalle más. Se supone que todo esto es por el cambio climático porque los animales contaminan y todo el rollo. Y no contamina traer un barco cargado desde Australia lleno de cordero. Eso no contamina. Ese barco no contamina. No contaminará bastante menos si es de kilómetro cero. Que el comercio está bien y yo soy un defensor de libre mercado. Pero un libre mercado en el que todos jugamos con las mismas reglas. No un libre mercado en el que le ponemos trabas al productor de aquí. La FSA ha lanzado dos convocatorias de pruebas para recopilar información que respalde la evaluación del bienestar de los pavos y las vacas. Cuando está la gente sufriendo, cuando cada vez cuesta más llegar a final de mes, cuando hay un montón de gente en la indigencia, se ponen a preocuparse de los pavos. Es increíble. Verdaderamente. Y sobre todo el tema de que cuando una persona sufre, no, lo eutanasiamos. Nada de pagarle un psicólogo, no, a lo rápido, fuera. El cierre de 2023 ha servido a la Comisión Europea para enviar dos mandatos a la FSA, el objetivo de emitir dictámenes científicos sobre el bienestar de los pavos y el ganado vacuno en las granjas. Ha lanzado ya las dos convocatorias de pruebas para recopilar información de datos que respalden las evaluaciones de riesgo en curso del bienestar de los pavos. Por ello, y de momento, la autoridad europea ha invitado a las partes interesadas a compartir pruebas hasta el 31 de enero de 2024. Pero es que me hace gracia, porque luego la Wonder Legend tiene un caballo, un pony, que le atacaron unos lobos, y es que estos ven a los animales como mascotas. O sea, estamos hablando de urbanitas que no han puesto el pie en el campo en la puñetera vida, regulando y legislando sobre el campo. ¿Vosotros os imagináis que se le dijese, yo que te digo, pues a una persona que tiene olivares, o que vive en un pueblo que tiene ahí sus olivares, o un ganadero que tiene ahí sus cabritas, o que tiene su negocio, ¿no? Ponte a legislar sobre cómo tiene que ser el urbanismo en Madrid, o sobre cómo tiene que ser el urbanismo en Barcelona. Diréis, bueno, pues es una persona que probablemente, no siendo que tenga una formación, porque estudia arquitectura o lo que sea, no va a entender cómo hay que organizar el urbanismo porque no vive allí. Pues es que esto es igual. La Von der Leyen, o la Yone Belarra, o la Teresa Rivera, no tienen por qué decirle a los ganaderos cómo tienen que hacer su trabajo porque no lo entienden. Y ellos entienden que tienen en casa una cobaya, bueno, ahora ya no se puede colar un perro, que tienen en casa un perro que probablemente lo hayan humanizado y que lo consideren un hijo, y en virtud de eso, que es el mundo que ellos conocen, pretenden decir cómo tienen que estar las cabras, o cómo tienen que estar los pavos, o cómo tienen que estar las ovejas. Es que no entiendes ese mundo, no lo entiendes. El ganadero sí que entiende ese mundo. Probablemente porque su padre y su abuelo eran también ganaderos y es con lo que se ha criado. Y en segundo lugar, porque es su medio de vida y sabe cómo lo tiene que organizar. Estos llamamientos a realizar las pruebas se convierten en el paso posterior a una reunión de Bruselas. En esa cita se brindó a las partes interesadas la oportunidad de aprender sobre el trabajo de la FSA, sobre el bienestar animal y participar en el debate técnico. Ves que a mí el bienestar de los pavos en las granjas, fuentes de datos que informan el asesoramiento científico sobre el bienestar de los pavos en las granjas. Vosotros os podéis creer que cuando Europa cada vez pinta menos en política internacional, que cuando en Europa se están yendo todas las fábricas a Tánger, a China, al sudeste asiático, cuando en Europa no hay una tasa de reemplazo porque la gente no tiene hijos, cuando en Europa está aumentando la criminalidad, cuando en Europa aumenta la gente que se quita la vida, aumenta las agresiones sexuales, ¿creéis vosotros que podemos estar pendientes a esto? Pendientes al bienestar de los pavos. Es una locura. Esto es una locura. ¿Qué efectos tienen todas estas políticas verdes? Ganaderos de Castilla y León avisan de la entrada masiva de corderos de Italia y Francia, que por lo menos Italia y Francia son países comunitarios, que peor sería que fuese de Australia y Nueva Zelanda. Pero como en España somos los más verdes de los verdes, aquí hay muchísimas más trabas. Ganaderos de Castilla y León han lanzado un aviso a los consumidores para informar de que en los últimos días están entrando en los mataderos de la región corderos franceses e italianos, que podrían estar entrando al mercado sin la información suficiente al consumidor sobre la procedencia de esa carne. Pero es que encima nosotros tenemos a nuestros propios políticos jugando en contra de los intereses de España. Alberto Garzón, exministro de Consumo, dijo que la carne española era de mala calidad y que procedía el maltrato en Reino Unido. Cuando en España prácticamente no hay macrogranjas, cuando en España cumplimos con los más altos estándares de calidad, es más, haced la prueba. Haced la prueba. Comprad un filete, un entrecot de rubia gallega o de tudanca o de avileña o de moru... O de... Ya lo diré. No me viene al nombre. Esta que es de Andalucía. De la morucha. Comprad un entrecot de ternera de origen español criada en pastos españoles de raza española y comparadlo eso con un entrecot, el mismo corte de carne comercial. De una raza comercial. Como puede ser la limousine, como puede ser la charolais. Comparadlo. Hacedlo a la vez, echadle solo sal para que no afecte al sabor. Y lo comparáis. Y ahí os vais a dar cuenta que la carne española tiene muchísima calidad. Muchísima calidad. Pero se les ha metido en las narices, que tienen que erradicar el campo. Ya han acabado con la industria. La industria en España está prácticamente desmantelada. ¿Qué toca ahora? El campo. En plena época navideña, en la que la venta de carne de cordero es más elevada, los ganaderos reclaman que se informe con claridad sobre la trazabilidad y el origen de la carne. Nosotros no cuestionamos la legalidad, pero sí pedimos que haya una trazabilidad, que eso es exigible a todos los mataderos. No, y encima, si se despiezan en España, te dirán que es de origen español. Y estás dando gato por liebre. Porque son corderos de otro país. Pues que al menos haya esa diferencia en el producto final. Ya sean hamburguesas, cortes o bandejas, que aparezca el origen. Y yo estoy de acuerdo. No podemos competir a nivel de precios. Claro, porque aquí hay un montón de trabas burocráticas, un montón de impuestazos. Para empezar en Francia, tú como autónomo, creo que ni pagas. O no pagas los primeros años. Y aquí en España al pobre ganadero lo machacan hasta la saciedad. Una situación límite para los productores de lechazo. Desde las dos organizaciones aseguran que los productores se encuentran un año más con una situación límite. Pues en algunos casos tienen problemas para vender sus animales al no poder competir a nivel de precios con corderos cuya calidad no tiene nada que ver con nuestro ganado. Pero no ya es la calidad. Es que en esos países no tienes que hacer un estudio de impacto medioambiental. No tienes que darte alta como autónomo. No tienes que pagar la barbaridad de impuestos que se pagan aquí. No tienes que pagar derechos de emisión de CO2. ¿Es que de qué estamos hablando? Es que es el Estado el que mete la traba que impide que el productor español... ¿Vosotros pensáis que los españoles somos más tontos que el resto? ¿Que los españoles tenemos algún tipo de problema en algún cromosoma o que tenemos un cociente intelectual más bajo? Eso es mentira. Eso no es verdad. Los españoles somos igual de válidos que cualquier otro país. Somos gente que echa para adelante como puede. Pero es que nos están poniendo continuamente la zancadilla. Los propios políticos españoles que deberían de velar por nuestros intereses son los que nos están poniendo la zancadilla. Pero un español, por supuesto, que puede competir con alguien de cualquier otro país. Lo que pasa es que nos lo están poniendo muy, pero que muy complicado. Y ahora vamos a leer una nota de Alejo Vidal Cuadras, que me alegra verlo otra vez con la pluma a la mano, porque eso quiere decir que ya se encuentra recuperado. El ocaso de Europa. La Unión Europea hace 70 años que es un work in progress, un proyecto de construcción constante, creciendo en profundidad y en extensión de manera ininterrumpida mediante tratados que la van fortaleciendo y ampliando tanto institucionalmente como en política, competencias y finanzas. En muchos aspectos se puede establecer un paralelismo con la transición a la democracia de España. Ambos procesos han sido considerados un ejemplo, un referente y un éxito por los sucesivos protagonistas y hacedores desde el Tratado de París y la aprobación por referéndum de nuestra Constitución. Este halagüeño panorama, viene el pero eh, no os pongáis nerviosos que viene el pero, está cambiando desde hace unos años y no precisamente para bien, totalmente de acuerdo. Tanto en el caso europeo como en el español, el escenario en el que se gestaron ambas loables iniciativas ha experimentado y sigue experimentando mutaciones perturbadoras que obligan a un enorme e inteligente esfuerzo de adaptación para evitar el colapso. Las comunidades europeas nacieron en un mundo bipolar de la Guerra Fría, ¿no? Y aparte, nacimos pues tras dos guerras mundiales, guerras civiles como en el caso de España. A ver, la generación de nuestros abuelos... Bueno, si sois chavales jóvenes, la generación de vuestros abuelos es la de mis padres. Si sois de mi generación, la que va de los 30 a los 45, la generación de nuestros abuelos lo pasó muy mal. La generación de nuestros abuelos lo pasó francamente mal. Tenían seis, siete hijos, tenían que pluriemplearse, tenían que hacer de la necesidad virtud, ingeniárselas para poder alimentar a todos, ver si les podían dar algún tipo de educación básica... Realmente esa generación fue la que levantó todo. Nuestra generación y la de nuestros padres se ha encontrado realmente... La generación que va de los 30 a los 65, ya nos hemos encontrado... Hemos tenido periodos de necesidad, de dificultad, pero ya nos hemos encontrado todo hecho. En el sentido de que ya nos hemos encontrado hospitales, institutos, carreteras... Ya hemos tenido pues las cosas ya más hechas. Pero la generación de los 65 a los 80 y la generación de los 80 a los 95, esos lo pasaron muy mal. Muy pero que muy mal. Y tuvieron que hacer frente a muchísima necesidad. Y aunque con todo dejaron un país que estaba muy bien situado. Porque España hace relativamente poco era la octava economía mundial. Ahora estaremos por la 30 o por ahí. Pero hemos sido la octava economía mundial gracias al sacrificio de una generación que se encontró el país destruido por la guerra civil. Los conflictos violentos eran de menor entidad, periféricos... Y si se corría el riesgo de que se saliese de madre, el irresistible poder militar y diplomático de Estados Unidos ponía a los díscolos en su sitio. Así funcionaron las cosas en la segunda mitad del siglo XX. Este esquema, seguro, manejable y previsible, se ha quebrado por la invasión de Ucrania por Rusia. Una potencia agresora ha atacado a un país vecino más débil, saltándose al derecho internacional. Pero eso también ha servido para que veamos la situación económica de España y de Europa. Porque ¿de qué nos dimos cuenta con la invasión ruso-Ucrania? Nos dimos cuenta primero que teníamos dependencia alimenticia de otros países. Porque de repente dejó de llegar trigo y dejó de llegar maíz. Y nos dimos cuenta de que siendo países que podrían cultivar, tenemos todo el suelo en barbecho. Eso es lo primero que nos dimos cuenta. Lo segundo que teníamos, dependencia energética del exterior. Lo cual es súper grave. Y se vio cuando Argelia nos cortó el grifo de gas por culpa de que Sánchez es un mamarracho que hace gilipolleces como reconocer que el Sáhara es de Marruecos cuando es mentira. Y la tercera. Que no tenemos capacidad militar para defendernos. Porque cuando tuvimos que enviar armas a Ucrania, vimos que estaban los hangares vacíos. Y dijimos, uy, oye, que el compromiso de invertir el 2% del PIB en gasto militar no lo estábamos cumpliendo, no este año, desde hace muchos años para atrás. Uy, que si alguien nos quiere invadir, como no venga el tío Sán a salvarnos, no podemos defendernos. Eso sirvió para darnos cuenta de que hemos estado años y años y años invirtiendo políticas de género. Que si cupos para gays, lesbianas, tal y cual. Que si feminismo. Que si teoría crítica de la raza. Que si políticas verdes medioambientales. En lugar de invertir en cuestiones más relevantes y más importantes, como infraestructura, poder tener una economía agraria bollante e independiente. De energía, que no tengas que depender de otros países, porque se podían haber construido centrales nucleares. No se hace. Y hacer una central nuclear lleva 15 años. España tiene reservas de uranio, por ejemplo, en Salamanca. Podríamos estar ahí vendiendo energía. No digo ya que no sea mucho más barata y tal. No, no. Vendiendo. Por no hablar de que si tú tienes energía barata, las empresas vienen. Las fábricas vienen. Porque les conviene energía barata. No se ha hecho. No se hizo. Y la invasión de Rusia y Ucrania nos ha sacado los colores de que no se han hecho bien las cosas. El ideal de que si la mantequilla atraviesa las aduanas no lo hacen los tanques, fundamento de las cuatro libertades de circulación. Ha fallado estrepitosamente con Putin. No ha bastado establecer con la oligarquía moscovita estrechas relaciones para mutuo beneficio. Su sesión para mantener el poder interno y sus delirios revanchistas han podido más que la racionalidad. La Unión Europea se encuentra con su planteamiento de negociación-diálogo, ayuda masiva al desarrollo. Compatible con posiciones de cierta independencia en el contexto general y no le funciona en un paisaje dominado por la tensión de China y Estados Unidos, el incendio de Gaza, la hegemonía de Irán en Oriente Medio, etc. Este contexto duro y hostil exigiría una revisión a fondo de la estructura, los procedimientos de toma de decisión, la financiación y la autonomía tecnológica y militar. Son momentos en los que los sillones de la presidencia de la Comisión, del Consejo Europeo y del Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común deberían estar ocupados por tres tigres de Bengala, en términos políticos, pero para nuestra desgracia, sobre sus cómodos cojines, se estean tres gatos de Angora. La Unión Europea tenía que haber velado por ser una zona de libre tránsito de bienes, capitales, servicios y personas, y no por meter directrices que son burocracia, que socaban la soberanía de los países miembro. Por supuesto, la política migratoria es una temeridad, porque no se está filtrando quien entra aquí. En realidad, la Unión Europea está a tres telediarios de que se pueda considerar un Estado fallido, si es que el Brexit no demostró ya que lo era. El timo del lenguaje inclusivo en el plan de igualdad de las Cortes. Sus señorías se libran. El Congreso y el Senado se dota del lenguaje exclusivo sin hacer caso a la Real Academia. Bueno, aquí te ponen algunos ejemplos. Esto es hablar como si tuvieses algún tipo de problema. Si queremos decir los funcionarios, en su lugar hay que decir el personal funcionario. Si queremos decir, según han denunciado muchos expertos, habría que decir según han denunciado multitud de especialistas. En vez de firmas de los reunidos hay que decir firmas de las personas asistentes. En vez de intervendrán distintos ponentes, intervendrán diferentes ponentes. Los restantes vocales y el resto de vocales... Mira, de verdad. Somos bizancio hablando del sexo de los ángeles con el imperio otomano, con las tropas del sultán a las puertas. ¿A alguien le parece normal? ¿Alguien en su sano juicio puede explicarme a mí cómo es posible que cuando las familias no llegan a final de mes, no encienden la calefacción, se las buscan y se las desean para dejar algo debajo del árbol a los niños? ¿Estén pendientes de cómo hay que decirle a la gente que hable para no ofender al colectivo trans, no binario, queer, transversal, no sé qué? Por favor. ¿Puede alguien ponerse serio? ¿Puede haber un dirigente? No hablo de la oposición, no me refiero a Vox, que ellos no tienen capacidad de hacer las cosas porque están fuera. ¿Puede haber un dirigente, uno solo, que se centre en los problemas reales del ciudadano de a pie? ¿Por qué no le dejan a la gente? Y además es que siempre es lo mismo, un problema con la libertad. Porque esto es tener un problema con la libertad. La libertad de la gente a hablar como le dé la gana. ¿Por qué hay que decirle a la gente cómo tiene que hablar? No, es que si hay una persona queer se ofende. No, 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 no. Perdona, no existe el derecho a no ser ofendido. No existe el derecho a no ser ofendido. Tú no tienes derecho, porque te ofende que alguien diga los restantes vocales, a imponerle cómo tiene que hablar. Y a decir el que tiene que decir el resto de vocales. No, no. Es que tú no tienes derecho a decirle a la gente cómo tiene que hablar. En el mundo tú te vas a frustrar. En la vida tú vas a tener una entrevista de trabajo donde no te van a contratar. Vas a tener un trabajo que te gusta donde te van a despedir. Vas a tener un familiar que te va a decepcionar. Vas a declararte a alguien que te va a rechazar. Vas a tener una relación de pareja que va a terminar. Vas a tener un amigo que te va a fallar. Claro, esa es la vida. Te vas a frustrar. Va a haber situaciones que no te van a gustar. Y tienes que aprender a tolerar la frustración. Y si tú eres una persona trans, no binaria, queer, y un político dice, intervendrán distintos ponentes, y tú consideras que tienen que decir, intervendrán diferentes ponentes, pues habla tú como quieras y que la gente hable como le dé la gana. Pero te das cuenta que en lugar de cambiar ellos, de decir, vamos a aprender a ser personas tolerantes con la frustración, personas que pueden entender que hay personas con otras opiniones, no, no. Yo no voy a cambiar. Tiene que cambiar todo el mundo para mí. Niños pequeños, niñitos delicaditos que tienen que estar entre algodones. Eso es lo que tenemos por sociedad. Un objetivo del Plan de Igualdad de las Cortes Generales establece una desigualdad. Su contenido, incluido el uso del lenguaje inclusivo, obliga al personal funcionario, laboral y eventual del Congreso, pero no a sus señorías. O sea que todo el mundo tiene que hablar como ellos les digan, pero los políticos ponen a hablar como les hagan las narices. Esto es una buena metáfora de lo que es España. Las instrucciones lingüísticas que han recibido Luz Verde de la mesa del Congreso este mes, las mismas sobre las que el Senado aún no ha decidido, nacen de la ideología del igualitarismo feminista, un cuerpo doctrinal ajeno a la lexicografía. Por supuesto, la Real Academia de la Lengua Española no acepta esto, pero ellos quieren usar el lenguaje para hacer política. No le voy a dedicar más tiempo porque considero que esto todos convengamos que es una tontería, no hace falta que nos extendamos más. Vamos a continuar con noticias más importantes. Sánchez dispara a la inmigración 245.388 ilegales en cuatro años, frente a los 161.400 de Zapatero y Rajoy juntos, con la gravedad de que Sánchez lleva menos tiempo. Pero alguien dirá que esto es porque no está destinando esfuerzos. Esto es un plan. Habíamos visto el otro día, no sé si en un podcast o en un vídeo, no sé si en este canal de podcast o en el canal de los vídeos, enseñé yo dos gráficas. El mayor número de regulaciones que ha habido es de marroquís. Y el mayor grupo de inmigrantes que votan en nuestro país son también los marroquís. 900.000 marroquís están llamados a votar. Que además, los marroquís tienden a votar al PSOE. No interesa que vengan nicaragüenses, cubanos y venezolanos huyendo de sus respectivas tiranías socialistas, porque esos no van a votar al PSOE. Esos van a votar a Vox o al PP. Y lo saben. De hecho, aquí en Canarias, que tenemos una comunidad muy fuerte de venezolanos, muchos de ellos son parte de los stand de Vox. Entonces eso no lo quieren en España. Sí querrán los marroquís. ¿Quieres esto decir que hay que totalizar con los marroquís? No. Hay marroquís que han venido a trabajar y que quieren seguridad y que quieren que haya estabilidad y tal. Pero no es menos cierto que también han venido muchos marroquís atraídos por el estado del bienestar y las pagas, que eso lo da al PSOE. Esto no es un accidente, esto es tejer una red clientelar de votantes. Más todo el dinero, claro está, que esto lo denuncia Raúl, un murciano cabronado, todo el dinero público que se destina a alojar a estas personas, todo el chiringuiteo, toda la gente que colocas y tal. Que eso también influye. Desde que España elabora los registros estadísticos de la inmigración ilegal que consigue entrar cada año en el país, nunca se había alcanzado una cifra semejante a la cosechada por Pedro Sánchez, la mayoría por Canarias. El Ministerio del Interior hace balance del año en términos de inmigración ilegal y deja patente que el 2023 ha sido el peor año que se recuerda. Cierto es que hasta no confirmarse el dato total, el récord oficial lo ostenta el 2018, una cifra que deja 2023 al borde de superarla a falta de 87 entradas más. Inmigración ilegal con Sánchez. El balance de 2023 es fruto de una progresión creciente del fenómeno de la inmigración ilegal que se dispara con la llegada de Sánchez al poder. El año 2018 con Sánchez tomando las uvas en Moncloa se cerró con 53.000 inmigrantes llegados a España. Ilegales. Ilegales. Porque el que viene aquí a pasar la tercera edad y a gastarse aquí la pensión es bienvenido, el que viene aquí a invertir es bienvenido y el que viene aquí a trabajar es bienvenido. Yo creo que... Habrá personas xenófobas que digan España tiene que ser un país étnico. Alguno habrá, pues igual un 0,1% de la población. Pero el grueso de la gente no tiene problema con un dominicano que viene a montar una peluquería ni tiene problema con una señora ecuatoriana que cuida a un anciano ni tiene problema con el chino que monta un vacío... No, no hay problema con eso. En la amplia mayoría de la gente el problema viene con la delincuencia importada, con la inmigración ilegal que crea un problema de déficit fiscal porque hay que dar dinero para esa gente que no puede trabajar porque han entrado ilegalmente. Todos deberíamos de tener un problema con el yihadismo. Todos deberíamos tener un problema con las mezquitas alafistas. Todos tendríamos que tener un problema con la gente que viene a parasitar viviendo de las pagas con la gente que viene a trapichear. Ese es el problema. Ese es el problema real. Que eso... Hay gente que quieren hablar de ello porque creen que es dar alas a la xenofobia y todo lo contrario. Hay que trabajar en evitar esos problemas en primer lugar porque perjudican al conjunto de la sociedad incluyendo a los inmigrantes legales. Y en segundo lugar porque creas un problema de inseguridad que va a crecer cada vez más. Más guetos, más zonas donde no puede aplicar la ley más, por supuesto, problemas económicos que eso es algo en lo que hay que trabajar de forma activa. Y no trabajar en ello sí que crea xenofobia. Porque, imaginad, voy a poner un ejemplo que igual me diréis te has ido al estereotipo... Bueno, pues para explicar estas cosas es como mejor se entiende. Pensad en un chaval español 15 años toda la vida machacándole con la teoría crítica de la raza, con que tiene privilegios, con que los que vienen de fuera están oprimidos por sus caracteres identitarios, toda esa matraca. Y volviendo del instituto a casa le atraca un grupo de menas marroquís. Luego otro día de fiesta le pega otro grupo de marroquís. A su novia o a su hermana o a una amiga la manosean en un portal un grupo de menas. Tú has creado a un racista. Tú has creado a un racista. Y lo has creado por culpa del buenismo. Lo has creado por culpa del buenismo. Si se trabajase en evitar estas cosas la gente no dejaría de ser tolerante. La gente no se vuelve intolerante porque sí. Eso no pasa. La gente se vuelve intolerante por una serie de vivencias que no deberían de llevarnos a totalizar pero que sí que debería de hacer ver que hay que trabajar en evitar estas cosas porque obviamente no queremos renunciar a nuestra seguridad ni queremos vivir en un país peor. Desde que Pedro Sánchez llegó al poder a mediados de 2018 España ha registrado oficialmente 245.388 y Canarias pulveriza récordes todo y fe porque vivo en Canarias desde hace cuatro años. El Constitucional Política Internacional El Constitucional de Bolivia anula la reelección indefinida y deja a Morales fuera de las elecciones de 2025. Recordad que ya Morales se presentó de forma fraudulenta a las anteriores. Janine Vázquez creo que se llama esta presa cuando lo que hizo fue un gobierno provisional porque este se pasó la Constitución y encima hizo fraude electoral. El Tribunal Constitucional de Bolivia ha anulado la potestad de la reelección indefinida en un dictamen quien habilita a Evo Morales. La sentencia estipula que la reelección indefinida no es un derecho humano. Concretamente la sentencia especifica que un presidente, vicepresidente, diputados o senadores no pueden ejercer más de dos mandatos ya sea de forma continua o discontinua. A la espera de la reacción de Morales los contrarios al exmandatario como la también expresidenta Han aplaudido un dictamen que pone y eso que tengo que conozco a la hija de redes sociales porque la hija ha venido a España varias veces a exigir que se centren en liberar a la madre porque es que está detenida a forma ilegal. A ver, es que Bolivia si no es una dictadura le falta muy poco. El gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Gamacho también ha valorado la sentencia como un impedimento para que ningún aprendiz de tirano pisotee el voto. El año que Biden permitió la invasión de Estados Unidos El año que termina pasará a la historia de Estados Unidos no solo como el año en el que la administración permitió con su inacción que millones de extranjeros entren ilegalmente sino en el que también el ejecutivo se encargó de mentirle al pueblo. Tenemos los datos pero también las declaraciones negándolos. Se lo hemos oído recientemente al portavoz de la Casa Blanca Karim Jean-Pierre nombramiento de cuota donde los haya. Lo que estamos viendo aquí en la frontera el aumento de los flujos migratorios fluye y refluye y estamos en una época del año en el que estamos viendo más en la frontera y no es inusual nada que ver aquí negando los problemas igual que en España. El propio secretario de seguridad Alejandro Mallorca tuvo el cuajo de declarar solemnemente en mayo en un momento de crisis evidente en la frontera sur quiero ser muy claro nuestras fronteras no están abiertas pero hasta ahora mejor propaganda acaba chocando con la realidad cuando ésta se hace demasiado evidente y los ciudadanos están dejando de creer los cuentos que cuenta su gobierno bueno esto realmente es lo de siempre un negocio bestial en las mafias de trata de personas en las mal llamadas son ejes que actúan como último eslabón y de chiringuitos públicos ¿quiénes son las víctimas? el país emisor porque pierde a sus jóvenes a sus cerebros el país receptor porque no tiene capacidad de alojar a estas personas las personas que emigran engañadas que tienen que hipotecar a sus familias y las personas de los barrios donde se asientan que ven como los barrios se depauperan y crece la delincuencia porque va vinculada a que no puedes trabajar de forma oficial si eres ilegal y tienes que dedicarte al menudo de drogas y esas cosas con lo cual es un problema para muchos para lucro de muy pocos toca hablar ahora de economía María Jesús Montero la mayor recaudadora de la historia que blindará todo el poder económico a Sánchez María Jesús Montero está enhorabuena los socialistas se deshicieron en elogios la una a la otra según la ministra de Hacienda tan conectadas están que solo con mirarnos ya nos entendemos entre ladrones se entienden bien en el acto también participó el elegido Carlos Cuerpo para sustituir a Nadia Calviño el expolido Montero el contribuyente que esta es la parte que nos interesa los dineros en materia tributaria María Jesús Montero no ha dejado impuestos sin subir ha incrementado varias veces el IRPF sociedades los impuestos del coche ha subido el IVA las primas de seguros ha asestado un sablazo fiscal a los propietarios vía catastrazo la infinita creatividad fiscal de la que ahora están robando simplemente están robando están robando donde pueden que hasta ahora será la máxima autoridad económica ha permitido al gobierno de Sánchez inventarse una larga lista de nuevos gravámenes tasa Tobin tasa Google impuesto al plástico impuestos temporales que luego se quedan Montero también ha dedicado sus esfuerzos a reaccionar a las comunidades autónomas es que esto pues bueno festín recaudatorio de Montero ya lo sabéis tampoco vamos a profundizar mucho como ya explicamos Hacienda puede llegar a ingresar unos 162 euros extra en sueldos de 35.000 euros bueno quitarle el dinero a todo el mundo Sánchez aboca España déficit crónico las consultoras anticipan un incumplimiento sistemático de las reglas de la Unión Europea para sorpresa de nadie España se encuentra entre los estados de la eurozona con ratios de déficit público deuda más altos de acuerdo con las proyecciones de la autoridad fiscal independiente el desequilibrio de las finanzas de las administraciones públicas es del 3,2 del PIB metaverso oficinas bazar y amazon rural las apuestas de un correo en ruina el cese de serrano el amigote de pedro sánchez para meter a pedro saura y meter la tijera y reconducir proyectos llevar a cabo arriesgadas iniciativas bueno lo de pérdidas superiores a mil millones lo vimos ayer en eso no vamos a profundizar nuevos negocios mientras los nuevos negocios reactivados por serrano en 5 años han pinchado en su mayoría vamos a ver cuáles han sido oficinas convertidas en bazares las oficinas de correo se han convertido en bazares vas a comprar un sobre y sales con un seguro de vida el cierre de oficinas bancarias se ha convertido a la entidad pública en una alternativa sobre todo en zonas rurales correo saxa y o2 en junio 2022 correo y axa firmaron un acuerdo de colaboración para que la empresa postal pública promocionase en sus oficinas seguros de una entidad privada esto es tremendo es de risa y finalmente última noticia de economía y por ende del podcast trabajo investiga ya el presunto fraude de 2,8 millones con fondos de la unión europea el ministerio de trabajo ha asegurado que ha puesto en marcha una investigación sobre la denuncia desvelada por 15 trabajadores sobre un presunto fraude en la subvención de 2,8 millones de fondos europeos desde este departamento ministerial se ha optado por hacer frente a un grave asunto de presunto caso de impagos de salarios los importes que no han llegado o sea los importes de las subvenciones que sí que han llegado estas pero que no han pagado era de un millón y medio y de un millón cien mil respectivamente jóvenes desempleados este programa era para dar trabajo a 105 jóvenes desempleados para formarse se supone que les iban a pagar no les pagaron y niegan las acusaciones de impagos pues con esta noticia despedimos el año feliz año nuevo a todos y muchísimas gracias por ver el podcast en el millón de los que les abraz de los que les abraz de los que les abraz